Sí, fue una propuesta de una de las entrenadoras como para darle un poco más de juego a las chicas de primera. Organizar un torneito de maxi-volley en estas vacaciones, con un cupo de ocho equipos en dos zonas de cuatro. Se estaría organizando. Todavía nos falta gente de confirmar, pero tenemos equipos de Santa Clara ya confirmados, de Santoto y también de María Juana. Más las chicas de acá de Argentina. Así que, no sé, esperamos que pueda resultar lindo día para disfrutarlo. ¿Son equipos que por ahí se acostumbran a enfrentar, por ejemplo, en la Liga de Seis Caminos o son por ahí otros clubes de otras partes? No, sí, también se enfrentan en la Liga de Seis Caminos, pero una vez al mes se juega esto. Así que las chicas lo que quieren es jugar un poco más y entonces esa fue la idea, digamos. Dar participación a quien quiera anotarse. Para este domingo 17. Bien. ¿Este torneo GISE va a ser aquí en el gimnasio? Sí, sí. Vamos a tener dos canchas disponibles. Tenemos la central y la que armamos en la cancha de básquet. Bien. O sea que van a estar a full tratando de poner todo a disposición. ¿Qué torneo? ¿Este se va a poder acercar? ¿GISE va a haber servicio de buffet? ¿Algo? Sí, tenemos pensado armar el buffet y si se puede la cantina también para aquellos que quieran comer algo dulce o tomar algunos mates. Siempre va a estar disponible lo que necesiten. Bien. Bueno, te lo pregunté en off y te lo pregunto también en la nota. Por ahí para aclarar, ¿de qué hablamos cuando hablamos de Maxi Volley? Bueno, el Maxi Volley es una categoría que participan generalmente chicas que han sido jugadoras. Por eso el nivel de competición es un poquito más fuerte que el de Mami Volley. Bien, bien. Bueno, entonces todo preparado, todo listo para lo que será el día domingo. ¿Sabe más o menos los horarios en los cuales se va a estar desarrollando esto, GISE? No lo tenemos bien definido aún, pero pensamos arrancar de 9 y media a 10 de la mañana. Seguro. Bueno, entonces el domingo estaremos aquí presentes, GISE. Bueno, muchísimas gracias, Vale.